La prueba ya de que Carl Jr. estará en Ciudad Victoria. Según la información que hemos recabado con fuentes empresariales, esta negociación abrirá sus puertas en la primera quincena del mes de diciembre para aprovechar la gran cantidad de dinero que circula en la época decembrina. Vamos a entrar ya aquí al terreno, vamos a mostrarles a ustedes que ya hay material de construcción, ya hay trabajadores haciendo las primeras labores en esta importante esquina que está frente a Liverpool por una parte y frente a Home Depot. Aquí está ya la varilla con lo que van a empezar los desplantes de lo que será el edificio de Carl Jr. Otra muestra más de cómo están haciendo ya los trabajos para esta construcción. Será muy importante porque tendrá aproximadamente 500 metros de área de venta, pero aparte lo que ya nos han confirmado es que son 120 cajones de estacionamiento. Se confirma así una de nuestras exclusivas que le dimos de manera reciente y que hubo quien por ahí nos tachó de mentirosos que decían que nosotros estábamos faltando a la verdad. Pero sin embargo nuestras fuentes informativas fueron precisas y nos aseguraron que Carl Jr. ya estaba casi lista para entrar en Ciudad Victoria. Bueno, aquí vemos a los obreros, a los trabajadores de la construcción, cómo empiezan ya a hacer sus trazos para la construcción de este edificio. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cuándo empezaron a trabajar? Empezamos este... Con hora tenemos 13 días. 13 días ya trabajando. Carl Jr. aquí. Sí. ¿No sabe usted para cuándo piensa en terminarla? ¿Qué haya escuchado por ahí? Sí, sí que no hemos escuchado ni creo cuándo terminarla. ¿Ustedes trabajan ya en lo que va a ser la infraestructura? Sí, yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo sus tiros para poseer los pilotos. ¿Verdad?